El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Les saludamos desde esta cabina. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Independiente contra Newell's Old Boys. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Este es el equipo del Rojo. Así se va a formar Independiente. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles porque eso es lo que buscan. Hoy en día hablar de Newell's te lleva a recorrer un nombre, quizá los últimos 20, 30 años de historia de ese plantel. Y Marcelo Bielsa es nombre propio, nombre del estadio donde juega Newell's, por ejemplo. La figura de Marcelo es importantísimo. En Newell's yo creo que hasta el día de hoy todavía están pidiendo consejos, ayuda para comentarios y todo eso. Y le hace mucho bien al club. Alta la presión del rival. Jiménez. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. ¡De pegue! ¡Puede ser! ¡Sin arquero! Y vale igual, lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Bueno, acá vemos la repetición del gol y... No sé, me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? ¡No! ¡No! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Cristian Ferreira. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ya se cargó la tarjeta amarilla en estas instancias del partido. No va a ser para nada fácil. Sí, está clarito, ¿eh? Ahora a tener mucha precaución. Porque ya tenés una amarilla. Pase largo, demasiado largo. Cristian Ferreira. ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria! Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Jiménez. Nada, se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego. Se anima y le va a dar. ¿Cómo ha atrapado eso? ¿Me explican? Decide hacer el pase corto. Decide hacer el pase corto. Y hasta acá llegó Gran corte defensivo Jiménez Que no se vaya a complicar Que se quede en ese sector que va bien Tapó bien ese centro Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Iván Marconi Acá puede ser Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Hay muchas chances de que esto termine bien Se queda con la pelota el rival Hay una oportunidad y estará un pase de un gol me parece La jugada continúa por ahí de ventaja ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Jiménez Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Se le fue el balón, así nomás Se puede venir la contra, ojo Martín Cauteruccio Martín Cauteruccio Es bueno, es en pase interceptado Recibe compañía Fácil es decirlo como fácil era definirlo también Pero la tuvo ahí nomás Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro Y al fin y al cabo Todo quedó en nada Ahí le hay de la ventaja Buena intercepción Balón que queda en la mitad de la cancha Estén atentos que se viene el contraataque Estupenda la acción para quedarse con el balón Gran posibilidad Ahí va Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de gola Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Tremendo ese pase Se cruce y bloquea bien Pero ahí sigue el peligro Están buscando ese hueco por donde generar peligro Buena atacadita nomás Ahí sencilla Recupera la mocha en campo contrario Atentos Y ahí le llega la ayuda Que lo lleven a comer un heladito Aguirre Aguirre Estaba muy bien el disparo Y ahí va De buena defensa Aplausos Toma Quedate con la pelota Le dijeron Como se van juntando con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven Es un rondo maravilloso Quizás esto pueda terminar bien El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Cristian Ferreira Entusiasmadísimo va al arco rival Gran acción para recuperar la pelota en su área Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Moviendo la pelota así Uno lo ve y parece un teatro Hacen bien sacándola del peligro Cristian Ferreira Frena bien el ataque Frena bien el ataque Vallejo Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Ha interceptado bien este jugador Cristian Ferreira Bruno Pitón Árbaro el anticipo Iván Marcone Se está animando para irse arriba Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa Cristian Ferreira Disparo peligroso Bien ahí el arquero se queda con el balón La bocha que cambia de dueño Atentos que esto puede ser peligroso Cristian Ferreira Cristian Ferreira Cauteruccio Iván Marcone Han recuperado en su propia área Pueden ir a volar en el contraataque acá Sobre espacio para avanzar por la banda Así se juega el fútbol Toque tras toque tras toque Acá con este lo ganan Entró la pelota Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundidad Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Solo 20 minutos Le están quedando este partido Se puede venir la contra Ojo Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Y por ahora sigue con la pelota A ver si esto termina en gol Se acabó de perder En mano a mano Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima ¡Cuálter! 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 Es un momento de mucha tensión El equipo local Lo sabe perfectamente Está abajo por poco Pero todavía tiene algo de tiempo Yo no sé si conseguirá este equipo El empate de Fernando Pero que lo va a intentar En estos últimos momentos Poner en la firma Esa toque Era un control complejo Y lo ha hecho Juegan en corto Avanza por dentro Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Posesión recuperada Este pase tiene potencial Buena pelota ¡Ahí está! Listo puede llevar paz Y calma este equipo Señores La repetición De este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Avisenle a mamá Que esto En nueve minutos Se termina Han regalado La pelota Ahí va a salir Ahí va a salir Con la chimbomba Manejada Sí señor Ahí se lleva La bocha Tranquilo Prefiero ir por ahí Cauteruccio Gol Queda poco tiempo Pero están achicando Pero están achicando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Bueno si analizamos La repetición Te puedo decir Que el gol Llega en un momento Donde el equipo Prácticamente estaba ya Muy golpeado No podía levantar La cabeza Pero bueno Los goles Son siempre bienvenidos Y más para este equipo Tres a dos En la pizarra Vaya Festival de gol Pablo Pérez Es así como se juega El fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia Gran barrida Ahora y saca de manos No hay manera Que le quiten la pelota Ha protegido bien A su equipo Incómodo Último Silbato del partido Para el cuadro anfitrión La verdad que sí Estuvieron cerca Pero Perdieron lo mismo No importa Que perdieran por cuatro Por cinco Por seis Perdés por uno Y es derrota Lo mismo Yo creo que hay que Tapar algunos Agujeros Que han demostrado hoy Principalmente en defensa Un jugador Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Si ha jugado Estos días así Un jugador No se lo olvida Fíjate Hace un gol El equipo gana Hay que festejarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!